Soy el Pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel desde la ciudad de Cuautla, Morelos y como todos los días que tenemos la oportunidad de llegar hasta el lugar donde te encuentras nos da mucho gusto poder enviarte saludos, un abrazo y desearte que este día sea lleno de bendición en tu vida de parte del eterno nuestro Dios. Estamos listos ya para compartir nuestro tema, recordándote que puedes apoyar a este ministerio enviando tus saludos, enviando también tus aportaciones, enviando también invitaciones que estamos seguros que podremos atender de manera correcta y adecuada. Así que por hoy, ¿cómo examinarse a uno mismo nuestro tema? Primera de los Corintios, capítulo 11, verso 28, la base bíblica. Por esta razón, cada uno debiera examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. La palabra clave aquí es examinarse. Naturalmente que no voy a hablar sobre la impartición de la cena, sino sobre el tema examinarse a uno mismo. ¿Cómo debe uno proceder para examinarse? No hay ninguna instrucción bíblica para hacerlo, pero la experiencia cristiana a través de los años nos ha enseñado por lo menos una cosa. No profundices demasiado en tu examen de ti mismo. ¡Wow! Es posible que al examinar de manera rigurosa y extensa a una criaturita en el laboratorio, esta muera por exceso de exposición. En vez de examinar todos los detalles de tu propia vida, trata de sondear la profundidad de tu fe, el valor de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Había una vez un hombre que se encontraba sumamente preocupado por el estado de su alma. Ninguna prédica y ningún libro religioso podían satisfacerlo. Finalmente, oyó hablar de un ermitaño que tenía fama de poseer una grande sabiduría. El hombre viajó a caballo al pico de la montaña en donde vivía el sabio ermitaño. Lo encontró en meditación a la entrada de su cueva. Entonces el sabio le preguntó al hombre qué era lo que deseaba. Busco la salvación, dijo el hombre. El sabio se quedó callado por un largo tiempo y luego dijo, ¿Por qué no busca usted un caballo en lugar de eso? Tengo un caballo, contestó el hombre. Volteándose hacia el fondo de la cueva, el sabio comentó, De manera que eso es, y no dijo nada más. Al bajar el hombre de la montaña montado en su caballo, pensaba y pensaba sobre su encuentro con el sabio. De repente fue iluminado. ¿Por qué debía de buscar un caballo, si él tenía uno y venía montado en él? Por lo tanto, ¿por qué debía de buscar la salvación, si Dios había enviado a su hijo unigénito para que el mundo fuera salvado por él? La salvación ya está asegurada. Uno no debe de buscar otro caballo, a menos que no tenga uno, ¿cierto? No debiésemos de buscar la salvación, a menos que Jesucristo no sea nuestro salvador. La salvación no debe de ser buscada, sino más bien ser aceptada. El examinarse a sí mismo no es para descalificarse o llegar a pensar que estamos destituidos de la gloria de Dios. Es más bien una oportunidad para recapacitar, para corregir y seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Tú y yo debemos de estar seguros que vamos cabalgando como ciudadanos del reino hacia el cielo. Que no estamos reprobados, que es probable que haya cosas con las que batallamos en la vida, pero que Dios prometió ayudarnos con su Santo Espíritu para poder vencerlas. Examinarse a uno mismo es permitir que el Espíritu Santo hable a nuestra conciencia. Una conciencia abierta a la voz del Espíritu Santo nos da la oportunidad de obtener su ayuda en momentos de conflicto. El salmista decía Examíname, oh Dios, si conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos de mí que me inquietan. Y termina diciendo esto el salmista Señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna según el Salmo 139, verso 23 y verso número 24. Examinarse, pues, es una oportunidad para que Dios nos aplique un examen y obtenga los resultados de la condición de nuestro corazón. Como maestro, siempre he dicho, más bien, que no somos nosotros los que reprobamos al alumno. Son ellos mismos los que reprueban al no aceptar la orientación y la enseñanza en su aprendizaje. Dios nos examina no para reprobarnos, sino para mejorar nuestra calidad de vida como sus hijos. Al obtener los resultados de tu examen, deberás de trabajar en los puntos débiles para que en el examen de recuperación puedas obtener una mejor calificación. Conclusiones No es solo de lo que hacemos que somos responsables, sino también de lo que no hacemos. Deberíamos de examinarnos y mirarnos en primer lugar antes de querer juzgar a los demás. Examinarse a ti mismo es la mejor de las oportunidades para corregir todas aquellas áreas en donde no hemos sido eficaz. Reflexiona El examinarse a sí mismo permite que lo oculto en la vida quede a la luz del Espíritu Santo. Existen cosas ocultas que te manipulan y te impiden una vida digna delante de Dios. El salmista dijo Señálame, oh Dios, cualquier cosa que te ofenda. En tu vida hay cosas que ofenden a Dios y no has querido que Él corrija y te guíe en tu caminar. El que niega o oculta su pecado no prosperará. ¿Crees que en este momento es tu oportunidad para examinarte a ti mismo y dejar que Dios moldee tu vida? Espero que sí y que esta oportunidad que Él nos da estando vivos todavía podamos aprovecharla. Es el tiempo de examinarse una auto-evaluación de manera personal. Vamos, no es para descalificarnos, reprobarnos o mandarnos al infierno. Recuerda, el examinar solo es para ver qué puntos débiles, en dónde estamos batallando más y pedir al Espíritu Santo que nos haga fuertes para poder vencer, superar y aprobar el examen. Ánimo, si podemos, estamos calificados, somos gente de reino, podemos hacerlo. Te deseo lo mejor en este día para tu vida, los tuyos y que a partir de hoy puedas empezar a tener mejores resultados a la hora de examinar tu propia vida. Si el Eterno nos concede vida, espero encontrarte mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!